Vamos con otra información, esta vez una entrevista para hablar sobre el caso de Julian Assange, el periodista australiano que estaba protegido en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, en Londres, y que el pasado 11 de abril fue detenido por las autoridades británicas por el requerimiento de los Estados Unidos y por que el gobierno del Ecuador, en cabeza del presidente Lenín Moreno, pues le levantó esa protección diplomática. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esta detención y también cuáles son las condiciones a las cuales está sometido en este momento Julian Assange con esta detención? ¿A qué se va a enfrentar Julian Assange tanto en Londres como en Estados Unidos, pasando también por un requerimiento por supuesta violación en Suecia? Bueno, para esto hemos invitado en el día de hoy al periodista Patricio Meribel, él es documentalista también y ha sido asesor del expresidente Rafael Correa en el Ecuador. Muy buenas tardes Patricio, bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy. Buenas tardes con todos, buenas tardes Europa, buenas tardes Bruselas, buenas tardes Bélgica, acá tenemos una hora menos en Londres, pero bueno, buenas tardes para todos ustedes y claro, encantado por compartir la situación de Julian y lo que sucedió acá en Londres durante su encarcelamiento y detención. Bueno, podemos ampliar un poco más lo que ha sido este contexto de esta detención. Julian Assange estaba recluido como asilado diplomático en la embajada del Ecuador en el Reino Unido, en Londres. Esto debido a la divulgación de información supuestamente secreta de los Estados Unidos a través de los famosos correos electrónicos de Wikileaks. ¿Podríamos ampliar un poco más este contexto de esta información, por favor, Patricio? Sí, claro. Lo primero que hay que decir es que Lenín Moreno vendió a Julian Assange, lo vendió por un préstamo en el FMI, préstamo que va a terminar destruyendo la economía ecuatoriana. No sabemos cuáles son las condiciones de ese préstamo. Julian Assange realmente está preso por hacer su trabajo, por ser periodista. Es un encarcelamiento ilegal, víctima de un montaje brutal en donde se le acusa de una violación en Suecia con una persona que está directamente ligada a los sectores de inteligencia de Estados Unidos. Fue todo un montaje. Lenín Moreno lo termina vendiendo por un préstamo con el FMI y por la inmunidad para no ser investigado por el caso Ina Investment en Estados Unidos, ya que su hermano, al crear esta empresa Offshore en Estados Unidos, por la cual residió más de 18 millones de dólares en sobornos y coima de la empresa china Sinodro por la construcción de Coca-Cola Sinclair, el señor Moreno negoció la entrega de Julian Assange con Manafort, con Mike Pence y con una serie de reuniones secretas que se realizaron en Quito y también en Estados Unidos donde participó el canciller de Valencia para acordar la entrega de Julian Assange. Ellos intentaron armar un montaje para acusar a Julian Assange hace mucho tiempo de mal comportamiento, de que no estaba cumpliendo las normas protocolares, pero la verdad está saliendo a la luz, Julian Assange perdió la categoría de asilo y Ecuador perdió la soberanía porque permitió que Scotland Yard ingresara a la Embajada de Ecuador rompiendo las leyes internacionales en donde establecen que no puedes entregar a un refugiado, a un asilado, a un tercer país o a un país en donde se ponga en riesgo su vida. Julian Assange en este instante está preso en una cárcel, condenado a 55 semanas por haber roto el arresto domiciliario por el cual lo iban a extraditar a Estados Unidos y por eso él se asila en la Embajada de Londres. Fue condenado a 50 semanas. El día de mañana va a ser muy importante porque vienen autoridades de la Fiscalía de Ecuador, no va a poder participar ni el abogado de Julian Assange en Ecuador porque no tiene visa para ingresar al Reino Unido, los ecuatorianos necesitan visa para ingresar al Reino Unido y van a hacer una actividad nuevamente ilegal en donde van a sacar sus pertenencias personales, un computador, una serie de enseres, libros y otras cosas. Perfectamente le podrían plantar droga o le podrían poner pruebas falsas para incriminar los nuevos delitos y esto va a ser realizado mañana a las 9 de la mañana en la Embajada de Londres, de Ecuador en Londres, que la verdad ya parece como una oficina de agregaduría comercial de Estados Unidos porque como fue invadida por la policía inglesa, tal como hicieron los americanos en la Embajada de Washington de Venezuela, donde ya no respetan ni Dios, ni ley, ni bandera, podrían ingresar a lo que era la habitación de Julian Assange y plantar pruebas falsas porque no va a haber nadie que pueda verificar el proceso, esta pericia, ni siquiera el abogado de Julian Assange ni los relatores de derechos humanos de la ONU. Por lo tanto aquí hay una vulneración permanente de derechos en contra de Julian Assange, él estuvo preso en Londres un tiempo, luego estuvo con arresto domiciliario, luego estuvo 7 años asilado en la Embajada de Ecuador, ahora está condenado a 50 semanas de cárcel en Inglaterra, pero se le abre un proceso de extradición a Estados Unidos, le vuelven a abrir el caso en Suecia por esa falsa violación, en donde, que ha sido cerrada 3 veces esa investigación, y bueno, quieren matar al mensajero para tratar de evitar que el mensaje de lo que él denunció, que además hay una cosa que hay que decir, no es solo Julian Assange Wikileaks, Wikileaks es un equipo muy grande que yo no conozco, no sé quiénes son, pero no es solo Julian Assange, es la obsesión de Estados Unidos por perseguir, Quiero ya hizo lo mismo con el periodista que descubrió Watergate, que terminó dando clases en una universidad y nunca más pudo trabajar de periodista, lo hicieron con el periodista que descubrió Irán Contras, que terminó suicidado, entre comillas, lo más probable es que lo hayan asesinado, y ellos intentan parar la verdad, parar la difusión de información periodística, a través de perseguir a los periodistas, perseguir a los comunicadores, para tratar de silenciarlos y de hostigarlos permanentemente, es una situación bastante difícil la de Julian Assange, el gobierno británico tiene dos posturas, por una parte los Tories, los conservadores, quieren entregarlo rápidamente a Estados Unidos y a Donald Trump, que sería condenarlo prácticamente a la muerte, porque si lo acusan de espionaje y de revelar secretos militares, aunque él no sea norteamericano, acuérdense que él tiene ciudadanía australiana y ecuatoriana, él podría ser condenado a la muerte o a Guantánamo, y el escenario se complica, porque además, si Julian Assange sigue recibiendo condenas, su estado de salud se está deteriorando, eso comentaba la actriz Pamela Anderson, que lo vi, que está muy deteriorada de salud, está 23 horas al día encerrado, solo tiene una hora para caminar, o sea, se están violando sus derechos humanos, y te decía que hay una parte que es el Partido Laborista, encabatada por Jeremy Corbyn, que desea que Julian Assange tenga un proceso justo, correcto, y que no sea extraditado a Estados Unidos, si Jeremy Corbyn llegara a agarrar la elección presidencial, la elección del primer ministro, perdón, en Reino Unido, Julian Assange tendría alguna posibilidad de evitar ser extraditado a Estados Unidos o a Suecia, no obstante, como hay tanta inestabilidad política en Reino Unido por el tema del Brexit, no se sabe qué va a suceder, incluso se habla de la posibilidad de tener un segundo referéndum, la incertidumbre mayor sobre el caso de Julian Assange, el fundador y editor de Wikileaks. Sí, efectivamente debe ser un caso bastante complejo, pero la decisión del presidente Lenín Moreno de levantarle de insofacto la protección del refugio diplomático en la embajada de Ecuador en Londres es una decisión que viola ciertos parámetros de la protección internacional y de la cuestión del refugio diplomático. O sea, no le avisó absolutamente a nadie, ni al abogado, eso fue una cosa de insofacto, o sea, está levantado, entren por él y se los entregó prácticamente a las autoridades. Mentirosos, son mentirosos, porque yo entrevisté, yo estaba en la embajada, estuve durmiendo tres noches en la embajada antes de que entregaran a Julian Assange junto a una periodista norteamericana, Cassandra Farbenk, un grupo de periodistas rusos, teníamos la información de que iban a entregar a Julian Assange, estábamos a la expectativa, y yo entrevisté al embajador de Ecuador en Londres y él me dijo que no, que era todo mentira, que eran todos rumores de Wikileaks y que ellos no iban a entregar a Julian Assange. Tres días después lo terminan entregando, por lo tanto son unos mentirosos, o sea, estamos hablando de gente que no tiene ningún pudor en mentir, en engañar. Días después yo hice una grabación en donde llegó un alto funcionario de Ecuador a la embajada, que puede haber sido Santiago Cuesta, no he logrado comprobarlo todavía, pero aquí hay una negociación muy rara, muy extraña, en donde estos señores se pusieron al servicio a Estados Unidos y en algún momento van a tener que pagar por sus crímenes, porque Lenín Moreno debe recordar que hay un juicio abierto contra Estados Unidos por los crímenes de guerra en Irak y Afganistán, en la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, él al entregar a Julian Assange se transforma en un cómplice de estos crímenes de lesa humanidad en calidad de encubridor, que no permite que una de las principales fuentes de ese juicio, que es Julian Assange, que tiene la información de los crímenes de guerra y no sabemos cuánta información más tiene, él y su equipo podría terminar involucrando a Lenín Moreno en un delito de lesa humanidad, en un crimen de lesa humanidad, al haber roto justamente lo que tú planteabas, que son las normas internacionales sobre refugiados y asilados políticos. El asilo político es un derecho que tiene muchas personas en el mundo, en distintos países, y tiene un cierto protocolo, es una cosa bastante normada por las Naciones Unidas, por las Cortes Internacionales. Esta gente está haciendo realmente lo que quieren y nadie les pone coto. El señor Lenín Moreno es un corrupto, ya se le han descubierto más cuentas, él dice que se abran las cuentas para que lo investiguen, pero los imputados, los reos, los delincuentes, los criminales, los acusados de delitos, no tienen que decir ellos qué cuentas se le abran. Aquí debería haber una fiscalía imparcial que no es el caso y que abriera todas las cuentas relacionadas al caso INA Investment. Porque recuerda que la fiscal Diana Salazar era el enlace con la DEA de Ecuador, por lo tanto estamos hablando de una funcionaria, doble agente, que trabaja para el Ecuador, pero en el fondo trabaja para los intereses de Estados Unidos. Esto es muy complejo porque todo está digitado desde Estados Unidos, desde las políticas imperialistas norteamericanas. Ellos siguen pensando que Latinoamérica es su pato trasero, que pueden hacer lo que quieren con los gobiernos progresistas, la persecución en contra Rafael Correa, el encarcelamiento ilegal de Jorge Glass, el encarcelamiento ilegal de Lula, de tanta gente. Y en el fondo Julian Assange es una pieza más de un complejo escenario geopolítico por la disputa de la economía global, por la disputa de la carrera armamentística, por la disputa de los recursos naturales. Y Julian, como periodista, termina siendo la víctima de este complejo escenario. ¿Y cuál fue su delito? Hacer su trabajo. Su delito fue informar, entregar una información muy delicada, que son crímenes de guerra. Recuerda que en uno de los videos que da a conocer Wikileaks aparece el asesinato salvaje de dos periodistas de Reuters. Y estamos viviendo un momento caótico en Ecuador. Hay un preso político que es Ola Ovini, que es un ciudadano sueco que está preso por hablar inglés, está preso por tener el libro en inglés. Esos son unos de los cargos, una de las pruebas en su contra. O sea, un absurdo absoluto. El caso Jorge Glass también, preso sin ningún delito, con delito derogado, en la persecución de Rafael Correa, cual de todas más absurda, más de 25 investigaciones en su contra. O sea, vivimos un momento en donde ellos hacen lo que quieren. Pero les quiero recordar que Pinochet, que gobernó 17 años Chile, y que tuvo todo el poder del mundo, terminó detenido en Londres, y terminó siendo en un juicio bastante arreglado en Chile, pero la mayoría de los violadores de derecho humano en Chile, que se creían todopoderosos, terminaron en la cárcel. Por lo tanto, es cosa de tiempo que estos criminales, que estos delincuentes, estos mafiosos, que son serviles a los intereses imperialistas, terminen presos, detenidos, o pagando sus culpas en la cárcel. Incluso el señor Moreno podría terminar preso por varios delitos, crímenes de lesa humanidad, peculado, lavado de activos, corrupción, sobonos, enriquecimiento ilícito, listas bastante largas. Bueno, y hasta qué punto es cierto que el presidente de Ecuador, cuando hubo, o se realizó la detención de Yolanda Sáenz, solicitó al Reino Unido, garantías para que Assange no fuera extraditado a un país donde pueda existir la tortura y condena de muerte. Y que el Reino Unido le dio la garantía de que así iba a suceder. No, 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 no. Eso es realmente falso y es tan falso que hay un juicio de extradición en este momento. Ya se inició el juicio de extradición. Ya fue la primera audiencia del juicio de extradición. Si existiese ese acuerdo, no habría juicio de extradición. Eso es mentira. Lenín Moreno, una vez más, como un mitómano profesional, le mintió a todo el mundo para lavar sus culpas. Yo no sé si en otra vida este señor no sabrá qué va a terminar en el infierno, pero la verdad es que este mentiroso compulsivo volvió a falsear información porque nunca hubo un acuerdo con el Reino Unido y el Reino Unido ya inició, la justicia del Reino Unido ya inició un proceso de extradición. Si existiese ese acuerdo no habría juicio de extradición. No hay ningún acuerdo entre Lenín Moreno, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno del Reino Unido. Eso es absolutamente falso. Ya, esta situación que se ha presentado con Julán Assange nos viene en muchas oportunidades a plantearnos hasta dónde peligra el derecho a la información en el mundo, el derecho a la libertad de prensa. es que ahí es donde ellos se equivocan porque matando al mensajero no van a matar el mensaje, siempre va a existir mensajes, siempre va a existir información. Pueden matar a uno, a dos, a tres, a tres mil periodistas, pero información siempre va a existir hoy día a través de las redes sociales, por eso que tratan de combatirnos las redes sociales, cerraron mi cuenta de Twitter, cerraron la cuenta del fanpage de Rafael Correa, han suspendido la cuenta de Franco Lora en Ecuador, de Ronnie Aliaga. Cualquier persona que trata de informar algo que no sea la verdad oficial, que siempre manipulaba, mira la mentirosa la Janet Inostrosa, cómo falció un tuit del presidente de Correa para atacarlo, ya no tiene ninguna estupulación de la mujer. Ellos tienen mucho miedo porque al final del día, aunque desaparecieran a todo el planeta, podían tapar el ímpetu de conocer la verdad, de descubrir la verdad y entregar la información. Claramente hay un peligro contra la libertad de expresión y el derecho marco. Y estoy seguro y tengo la esperanza que por un Julian Assange que caiga van a nacer 5.000, 10.000 o un millón de nuevos Julian Assange deseosos de mostrar la verdad y de combatir la corrupción, la corrupción política, económica que tiene estas mafias gubernamentales transnacionales que lo que hacen es incluso traicionar a sus propios países. Esto no es culpa de Estados Unidos, es culpa del gobierno oculto de Estados Unidos, es culpa de los intereses mercantilistas, de gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos. No son ni siquiera los estados los que están funcionando, son intereses muy oscuros que están detrás de eso. Juliana Assange se ha vuelto un referente a la libertad de prensa, ¿podemos catalogarlo así? Claro que sí, para mí es un héroe de la información. ¿Cuáles son los delitos que frecuentemente se exponen los periodistas investigativos? Tú como periodista, ¿qué nos puedes decir sobre esto? No, nosotros no cometemos ningún delito, el delito lo cometen ellos, nosotros solo hacemos nuestro trabajo, no somos nosotros los delincuentes, los delincuentes son ellos, nosotros tenemos que informar y ese es nuestro trabajo y ese es nuestro juramento como periodista, el problema lo tienen ellos, al final del día el que está ganando la batalla es Juliana Assange porque cada día que está preso, cada día que Juliana Assange es perseguido, sus informaciones más se difunden, su caso más se conoce y él termina ganándole a un gobierno completo, a un Estado completo, o sea, no pueden tapar la verdad, no pueden tapar el sol con un dedo, no van a poder derrotar al periodismo independiente y al periodismo libre, insisto, porque siempre va a existir la necesidad de informar y de ser informados. Con esto podemos decir que hay derecho a divulgar toda la información por más sensible que parezca. Pero por supuesto, si el primer deber de un periodista es informar, o sea, ¿tú crees que sería correcto que nosotros ocultáramos un crimen de guerra? La violación a los derechos humanos, la tortura, los asesinatos de los dirigentes sindicales en Colombia, la persecución de los presos políticos en el Ecuador, tenemos que quedarnos callados porque no les guste a los poderosos, ¿no? El trabajo como periodista es poner incómodo al poder, es fiscalizar al poder, el rol, porque el periodista termina siendo un relacionado público del poderoso, pero el verdadero rol del periodista es buscar la verdad en una forma ecuánime, en una forma seria, científica, con estructura, con metodología, todo lo que nos enseñan en la universidad, al final del día parece que es solo teoría, porque los periodistas, algunos periodistas, los malos periodistas, las malas compañías informativas terminan haciendo de esto un negocio, pero es nuestro deber, es nuestro derecho informar y el derecho de ustedes de ser informados, sin información veraz, no existe democracia, no puede existir democracia, ¿quién fiscalizaría a los corruptos, a los jueces, quién fiscalizaría a los políticos, quién fiscalizaría a los militares, a los policías, quién fiscalizaría si no existieran los periodistas independientes periodistas investigativos? Porque al final todo es una colusión, tiene una colusión entre la corrupción, entre los poderes, las distintas visiones políticas y los grupos de interés, los stakeholders, para tratar de frenar sus actos delictivos, entonces los llamados a denunciar son los periodistas, ese es nuestro trabajo. ¿Es verdad que Yulana Sainz ha sido sometido a interrogatorios bajo drogas, bajo sustancias? No me consta, no tengo información sobre eso, no me consta, no podría, no podría aseverarlo, ayer estuve con gente que apoya a Yulana Sainz en la presentación del documental La tradición cuántica, la versión en inglés en Londres y no hay información veraz por el tema, no puedo ni tratarlo ni aseverarlo, no tengo información sobre eso. Patricio, ¿cuál sería tu mensaje en este momento para todos nuestros oyentes acá en Bruselas de esta emisión Entre Amigos en la Radio Libre de Bruselas? Que sigan haciendo periodismo independiente, que sigan buscando información, que pongan a prueba la información oficial, que apoyen al presidente Correa que está allá en Bruselas porque uno de los líderes progresistas más importantes del mundo según mi visión, por su calidad humana, por su capacidad intelectual, no significa que sea un hombre perfecto, pero sí es la esperanza de muchos grupos, incluso en Europa lo ven como un referente para refundar al socialismo, al progresismo y a las fuerzas que creemos en la libertad, en el respeto a los derechos humanos y en la defensa de los derechos básicos de los seres humanos. Ese es mi mensaje. Bueno, ¿y para cuándo más o menos estará listo ese documental que tú estás preparando sobre Yolana Sáenz? Vamos a iniciar una etapa de recaudación de fondos porque queremos que este documental nuevamente lo financie la gente, no queremos depender de ninguna corporación, de ningún empresario, tampoco creo que nos den plata, de ningún grupo político, que sean los propios ciudadanos que paguen por tener un periodismo independiente, crítico, contracultural, que dispute la hegemonía cultural dominante que dispute la construcción de la humanidad y que sea capaz de poner otro punto de vista encima de la mesa. No tenemos fecha, estamos recién trabajando en el libreto y en la forma de recaudación de fondos porque además incluso están en Ecuador nos ahorraron la posibilidad de postular en crowdfunding o en crowdfunding y nos están censurando. O sea, como el primer documental Funexto se presentó en 12 países, 25 ciudades, ha sido visto por más de 150.000 personas en redes sociales, todo alternativo, todo independiente, obviamente tienen que ir por la segunda parte y están haciendo todo lo posible por combatirlo. Y bueno, es parte del juego, ¿no? Bueno, Patricio Meribel, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Chao. Bueno, chao.